Nosotros en este momento, por las inclemencias del tiempo y todo, practicábamos en la cancha de coral, atrás de coral, atrás del hospital nuevo. Resulta que estábamos un poco sin luz y empieza el viento, el frío, la lluvia, entonces ahora estamos en el Diego Armando Maradona, en el CEP Diego Armando Maradona, que está en los barrios 508 viviendas. Ahora se espera hasta marzo que empiece la Liga Correntina de nuevo, con las mismas categorías, y ya creo que participan varios equipos acá de paso de los libros, van a participar dos o tres equipos más. Nosotros esperamos este año tener más integrantes en el equipo y tratar de buscar buenos, mejores resultados que los que tuvimos, que gracias a Dios hasta ahora fueron muy buenos, porque comparado a otras localidades que también están empezando, todos estamos en una muy buena posición. Las personas que quieran integrar el equipo, ¿con quién deben contactarse? ¿Dónde pueden acercarse? Mira, las personas que quieran, hay tres o cuatro lugares, está el CEP número 22, está Santa Juana de Arco, que son los estadios, o están con nosotros también, que estamos hasta Renacer, también que está jugando en la escuela técnica, también están con sus distintas categorías, y nosotros que somos la costanera, que estamos en distintos lugares, estamos en la costanera, estamos en la costanera, ahora como está inundada, no la podemos acceder, entonces estamos en distintos lados, así que a las órdenes, el que quiera, el que quiera participar, no se va a arrepentir. Bueno, mira, nosotros ahora, como ya entramos en un receso, incluso con fiestas y otras cosas más, hoy participamos justamente con el equipo de Santa Juana en una amistosa, si quieren arrimar y acercar y ver lo que realmente, cómo se juega, quién puede integrar, quién no puede integrar, estamos a las órdenes. Este deporte, para tener en cuenta algunas de las reglas, ¿cuántos jugadores pueden estar en una cancha? Para tener una idea. Bueno, en mixto pueden ser tres varones y tres mujeres, no puede acceder el número de varones en caso de que no haya una mujer, tiene que ser sí o sí tres varones y tres mujeres. Ahora puede ser el caso de que pueden ser cuatro mujeres, hay una serie de limitaciones en el reglamento también, los varones no saltan, no pueden cruzar, no pueden tirar de una forma agresiva, no hay impacto en esto tampoco, así que eso serían más o menos las principales reglas. Es un bole adaptado con ciertas normas y las medidas son casi similares a la de bole, con una serie de limitaciones para los hombres, eso nomás es el límite. ¿Se sabe cuándo o cómo se dio a conocer este deporte del bole adaptado? El Newcomb, como es su nombre, ¿se sabe cuándo llegó o de dónde surgió? Sí, efectivamente, esta fue una chica, una profesora de corrientes, que estuvo, estaba integra, ahora ya pasó a los libres, el marido trabaja acá, ella también es de acá, Fernanda Gómez, ella fue una de las principales iniciadoras del Newcomb, y también a quien le mandamos un saludo muy grande, la queremos mucho porque éramos de un grupo, también éramos alumnos de ella, y de ahí partimos, y bueno, ahora ya estamos más, ya somos muchos más. Pero si ustedes entran a redes sociales se van a dar cuenta de la capacidad y la dimensión que tomó este deporte. Así que desde ya agradecido en todo sentido. Bien, Roberto, te damos las muchas gracias por habernos conseguido esta nota. No, gracias a usted, y los invitamos a participar, ya lo vamos a tener en cuenta, acá se han jugado dos eventos muy lindos, fue una fecha de la Liga Correntina de Newcomb, con la participación de casi 40 equipos, de distintas localidades, donde se han desarrollado hermosos encuentros, y después fue la final también de la Liga Permanencia, o permanencia que es la de las otras categorías para poder clasificar el año que viene, en la Liga Correntina de Newcomb. También pedimos un poco más de apoyo así, de las distintas autoridades que nos puedan ceder, porque también como somos personas mayores, a veces tenemos distintas dificultades de traslado, de estrenar, de una serie de situaciones que nos hacen un poquito más difícil la situación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.